Buenos días, a continuación les presento la actividad 8.3, segunda versión de la segunda parte, realizada por el grupo 5 y con la ayuda de nuestro director Carlos Velasco. El orden que seguiré para la presentación es el siguiente. Primero, segunda versión de la cartilla de la unidad didáctica. Segundo, problemas que encontramos y cómo los resolvimos. Tercero, cuestiones que consideramos originales del trabajo. Cuarto, cuestiones que consideramos que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. La estructura de la cartilla, como vemos, la estamos manteniendo de acuerdo a la primera versión de la cartilla que hicimos. El primer apartado antes de implementar, articulación de los contenidos, expectativas, posibles errores en los que pueden incurrir los estudiantes, criterios de logro. El primer apartado es el grafo de los criterios de logro de los objetivos de aprendizaje, esquema general de la unidad didáctica. El segundo apartado es donde describimos la tarea de diagnóstico. Entonces mantenimos el orden, primero descripción de la tarea, sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea, errores y actuación del profesor, evaluación y las tareas de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en la 1.1, iniciamos con la descripción de la tarea, las sugerencias metodológicas y aclaraciones de las tareas, grafo de criterios de logro de la tarea, errores y actuación del profesor. Y para las demás tareas seguimos esa misma estructura, para la tarea del apartado 4 al apartado 11. Terminamos con la evaluación final, un listado de anexos donde describimos cada uno de ellos y, por último, las referencias. Los problemas que encontramos y cómo los resolvimos. Uno de los problemas que encontramos es el formato de las tablas. Por ejemplo, hacer que las filas fueran continuas en las tablas y que no hubieran espacios o saltos de página entre el título de la tabla y la estructura que seguía. La segunda es explicar al profesor cómo construir el material de tiras de papel. Entonces nosotros en el objetivo 2 necesitamos de un material manipulativo, que son las tiras de papel, pero en ningún momento habíamos hecho la descripción de cómo construirlo. No sabíamos si generar un nuevo apartado dentro del documento o incorporarlo dentro de la formulación de la tarea. Entonces nos dimos cuenta que si el profesor está interesado en saber cómo se construyó este material, se podía remitir a un anexo. En este anexo entonces describimos cómo se construye el material y damos algunos ejemplos de cómo puede ser implementado, cómo lo implementamos y cómo a partir de ese ejemplo el profesor puede escoger la manera de poderlo implementar según el contexto de su institución. Otro problema que encontramos y resolvimos era la coherencia y cohesión del documento. Entonces lo resolvimos haciendo lectura constante del documento y esto nos permitió observar que en muchas situaciones presentábamos un mismo término de diferentes maneras. Por ejemplo, el sistema de representación aparecía sistema de representación, en otras partes aparecían como formas de representar, maneras de representar. Entonces decidimos unificar esos términos en unos solos. En la mayoría de los casos los dejamos en formas de representar. Eso mismo pasó con otros términos, como por ejemplo, constantemente hablábamos de profesor y de docente al mismo tiempo. Entonces lo unificamos al profesor y otros conceptos más. Cuestiones que consideramos originales del trabajo. Primero, el análisis que les había comentado sobre el material tiras de papel para el objetivo 2 nos parece algo original ya que le da más claridad al docente que quiera leer nuestra unidad didáctica. Ejemplificamos algunos de los errores en los que pueden incurrir los estudiantes y esto le ayuda al profesor a poder entender un poco más de qué trata cada uno de los errores que hemos estipulado. De pronto, la manera de redacción no lo puede interpretar dentro de la implementación y con estos ejemplos le va a quedar un poco más fácil. Presentamos en tabla los errores particulares de cada tarea, ya que esto no está en ninguno de los otros documentos que hemos hecho hasta el momento. Entonces al profesor le va a quedar más fácil encontrar los errores que están para esa tarea y así mismo las ayudas porque seguido a esos errores están las ayudas para esa misma tarea. Las cuestiones que consideramos que pueden contribuir al trabajo los demás grupos. Entonces consideramos que deberían presentar ejemplos de los errores puesto que esto puede ayudar a cualquier profesor que quiera leer la unidad didáctica y también realizar una lectura constante del documento. Una estrategia que pueden utilizar es leer cada uno de los apartados pero sin tener en cuenta el título. Esto hace que puedan identificar si están diciendo lo que quieren decir en cada uno de ellos o si de pronto están utilizando el título como el sujeto de la siguiente frase que viene. Entonces eso también ayuda a estructurar un poco más el documento. Por último, las referencias. Muchas gracias. 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 Gracias.